¿Qué pasa con la hermatóloga? Entonces me dice, ¿sabe qué? Dijo, lo voy a mandar a cirugía plástica. Yo entro con el cirujano y le entrego la hoja al cirujano y me dice el cirujano, ya después de que ve todo, dijo, ¿sabes qué? Dijo, pues te tengo que hacer la operación, te tengo que estirpar aquí el lunares. Dijo, porque lo que está poniendo la doctora, dijo, pues es algo serio. Dije, pues ¿qué es? Dijo, es que ella está poniendo aquí que probablemente sea un melanoma. Dijo, dice, pero es un melanoma probablemente cancerígeno, porque ese es un melanoma, dijo, se enraiza hacia los órganos vitales. Dijo, y en un año tú terminas, dijo, en un año tú te mueres. Entro a la cirugía, fue anestesia local, yo estaba, pues estaba oyendo todo lo que el doctor estaba, lo que estaba haciendo. Y él, cuando me quita el lunar, el de la nariz, él se dio cuenta inmediatamente que era cáncer. Para mí fue una noticia que no esperaba. La verdad, yo sí me preocupé, hubo días de tristeza, de temor, pero hubo situaciones y días que no, 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 sentía que no podía. Yo le decía a mi Dios, aumenta mi fe, aumenta mi fe y no permitas que dude de ti. Eso fue un jueves y el domingo venimos al servicio. Y cuando terminamos el servicio y todo, se me arrima un señor, un señor ya grande. Y me toca por la espalda y volteo y me dice, oye, dijo, yo sé que tú tienes algo, dijo, yo no te conozco. Dijo, pero yo sé que tú tienes algo, pero yo voy a orar por ti, dijo. Y el señor, dijo, va a ser, va a ser un milagro en ti. Llegamos el día 10 de abril con el cirujano y en cuanto llegamos, dijo, ya ahorita usted, dijo, es libre de cáncer. Yo no me imaginaba cuántas personas estuvieran orando por un milagro, por parte de mis hijos, por parte de mi esposa, la reunión que tiene mi esposa ahí en la Casa de Mujeres, a la reunión que asisto yo de hombres, aquí donde servimos, aquí en la, de bienvenida a todas las personas de bienvenida que estuvieron orando. Gracias a Dios que mi grupo comunidad, tengo unas excelentes amigas. Ellas siempre estuvieron al pendiente, cómo te sientes, me mandaban mensajitos, imágenes, versículos, donde me daban palabra, me daban fortaleza, Dios hablándome a través de todas ellas. El ver las cosas que suceden dentro de los grupos comunidad, no se imaginan, no se imaginan de veras tantas cosas que ocurren, milagros. El, el apoyarnos cuando hay una necesidad de, en oración, y el, a la semana siguiente saber que esa oración fue contestada, o sea, es algo, es algo extraordinario, es algo grandioso, que yo fui impactado en un grupo de, de comunidad.